¡Suscríbete al canal! 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 No me digas Es en serio ¿Debo hacer eso? Me voy a dar un intento más Murió el hueón culiado Es que fue tan épico No, ya de plano Esto es muy difícil para hacerlo Ok, yuncancel, los inverte 2.75 Va a ser 3 Vaya, cállate Amigos Llegó el momento No, soy mejor No voy ¿Por qué no me sale Yuncancel cuando yo quiero? Y cuando no quiero, me sale Por güey Lo típico Es como que cuando quieres hacer un full jump Güey, te hace un yuncancel Te hace un yuncancel Y cuando quieres hacer un yuncancel Güey, te hace un full jump Umei nodaku saído No hice save Moriste y no hiciste save Ahora vas a poner a Yori, ¿no? Anda, joder Ah, buena idea No, vete a la mierda No es cierto Todavía me acuerdo De todo lo Ah, soy un retrasado ¿Qué fue eso? Soy un retrasado King ¿Soy un retrasado King? Soy referente a que soy un imbécil como King Putas trampas ¿Qué tiene de sentido estas trampas? Tenía sentido esto Cada vez que Renzo diga una frase mamona Voy a hacer esto Oh, qué mierda Creo que me equivoqué de canción Qué mala hondis Güey, termina el cover, güey De la música esa del Insanity Sí, para que lo utilicen en A1 Barra que yo lo voy a utilizar La O Tanto, güey Créditos, eh Créditos, Jones Por hacer el cover Visiten su canal Suscríbanse Denle like Favoritos Me ayudaría muchísimo Que ellos te suscriban La mentira Disculpe, señor amigo What? No, nada, güey Patitos 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 para todos ¿Qué onda con eso? No, güey No Yo le hago mejor Mira, ve Esta es mi imitación, güey No, güey Te quedó de la mierda Eso no parece pato Ese güey Ese güey Ese güey Marraco Qué pedo contigo, güey Hasta apenas te lo preguntes No, güey No me dio rito Ese güey Marraco Me acordé de mi video del Dianji El güey Eso fue épico Es que mira Te cuento Jons Arre Cuéntame, güey Es que Cuéntame, güey Estaba Estoy ansioso por saberlo Ah, no es cierto A ver, ya cuenta Es que No sé si sonar Feminado o cortante, güey Es que Estoy de mamón Güey, es que yo estaba jugando Un juego de Guille Que se llama Iwana Dianji Ah, en serio, güey ¿Estabas jugando? ¿El juego? Sí, estaba jugando el juego, güey Jugando el juego, güey Cada que me hace Güey Cállate Este Y entonces llegué al jefe Y me quedé ahí Por un largo rato, güey Es como que una hora, güey Y yo ahí En el jefe todavía Y estaba ya Re contraencabronado, güey Porque Estaba muriendo al final Todo el rato Ajá Y ya En el intento que lo pasé Y de hecho lo grabé En medio del jefe, güey Estaba todo enojado, güey Y este Guille va y dice El güey El güey Maraco Qué mierda, güey Eche güey Loco No manches, güey Yo estaba todo enojado Si no me hubiera cagado de risa El güey Maraco Es que es más épico Oírlo En video Güey, a ti también Me dio mucha risa ¿Cómo empezó? Sí Murió 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 el güey Maraco ¿Por qué te dio risa eso? No sé Ya ni yo digo Güey, un culiao Un culiao Ay, qué pesado No, no es cierto El Josh, güey Ya ves como que ya nos odia a todos Sí, güey, pinche Josh Hay que mentarle a la madre Cuando lo veamos, güey Vamos a decirle a la gente Gente cuando vayan al TNT Digan Josh, chinga tu madre Así Se va a sentir bien porque lo van a reconocer Y se va a sentir mal porque se la van a estar metiendo Es como que No, tus videos son un asco, güey Das P Y yo ya ahí todo deprimido, güey ¿Sabes qué me gustaría, güey? Que alguien algún día me dijera Tipo, este Piratas del Caribe, güey Eres el peor youtuber del que he oído hablar Ah, pero has oído hablar de mí Exacto Una vez me pasó eso en un En una página, güey Me pusieron Eres el peor administrador Del que Eres el peor administrador que he visto Le puse Ah, pero has visto algo de mí Y se vio bien mamón, güey Porque así, güey Nada más me respondió Así como que Mierda, tienes razón Me dijo Y así como que Yo lo sentí así como que Se puso en su computadora, güey Con las Con los codos en el En el escritorio, güey Y así como que a reflexionar, güey Así como ¿Qué hice? Y lo explota el cerebro Tampoco mames, güey Ah, no es cierto Pero es que solo dices Ay, güey Ah, no es cierto Nada que ver, güey No eres mexicano Arre Y me da risa que No eres mexicano Después de eso Arre Ya es imposible Que nos despeguemos Esas palabras Igual que Igual que yo del hueón, güey Ya, amigo Lo voy a decir ¿Qué pedo? Güey, pinche hueón maraco Arre Lo maté A mí me han dicho Arre, pero No han dicho Arre, puto Arre, puto Reputo Ah, ah Hijo de puto Hijo de puto Lo mismo digo yo, güey Aunque a lo mejor Ni te referías a eso, ¿no? No Ahora es cuando Jones Se queda reflexionando El Jones El Jones Jones maraco No, es que el Rayway Me puso Me puso en un En un comentario En un En un estado Me etiquetó una vez Y puso Este Jonathan Ramírez El Jones El weón maraco Oigan, putos Me van a pagar honorarios ¿Por qué? Es que no mames, güey Me estoy desvelando Por tu culpa Ay, güey Es temprano No, literal Es temprano Pues sí, literal, güey Pero no mames No mames Nada, no es cierto Que eso no mames Ve, solo no es cierto Solo dices eso No, güey Insulta Que te valga ver No, es que En mi calle Me decían El perdón, güey Porque yo Insultaba a alguien Y me decían No, perdón El perdón Me pusieron El perdón, güey Es el apodo Más estúpido Que me han puesto Toda mi vida, güey Ahí me han puesto Un kirby Kirving Kinder Kirving, güey De seguro es que Alguna vez te llevaste Una Y estabas bien gordito No, es que Me desean kirby Por mi Por mi nombre Irving Saber por qué Pero me desean kirby No, por cerdo, güey Ah, te crees Che, güey Nada que ver, güey Por cerdo Ah, güey Es broma Por pepa, güey Por pepa No, no has visto Esa imagen, güey Que dice Que está una pepa De juguete, güey Y decía Este día de reyes Regálame La pepa Oh, no mames Me acabo de acordar Del rezo, güey ¿Qué? De su peluche, güey De pepa Así es Qué idiota, güey Güey Jonathan, güey No mames Jonathan, soy yo Este, güey Tú El otro Este King 2 Jonathan No, no Jonathan, soy yo Vétale, güey ¿Qué pasó, güey? Este Hace cuenta Que este rezo, güey Prende su cámara Y nos enseña Que tiene una pepa De juguete, güey De peluche Es lo mismo, pendejo Es lo mismo, güey Bueno, entonces Te hace cuenta Que ahí la tenía, ¿no? Y realmente El pendejo Se la pone Enfrente, güey Y le hace así Como si se la estuviera Tirando, güey Y estaba todo Bien metido, güey Así en la cámara Y de repente Yo nada más Vi que apagó la cámara Pero no vi Qué pedo, ¿no? Y silenció el micrófono Y le empieza a decir Güey, ¿qué onda? ¿Por qué te fuiste? Y no sé qué tanto Y no me contestaba Y el ratito Nada más dice Güey, no chinguen ¿Vieron eso? No, güey ¿Qué pasó? Mi mamá entró al cuarto Y me encontró Haciendo eso Imagínate, güey No vamos Dice Dice que le dijo Ahora ya andas Haciendo tus cochinas Ay, no pinches renso, güey Mañana, güey No, pasa No, si mañana En la noche, güey Que pueda yo Skypear de nuevo, güey Hay que recordarle eso, güey Es pinche renso ¿Te acuerdas? Bueno, King ¿Qué? Creo que estoy listo, güey ¿Por qué? No, déjame escuchar antes No, aplasté Q en vez de W Que mala on this Ah, no, esto está difícil Así que no a la verga Bueno, no está difícil Pero me ha hecho Un huevo Y sale Sale el pinche Este Un pinche huevo enorme, güey Chupando a ese güey, ¿no? Ese güey ¿Qué? ¿Nunca has visto esta imagen, güey? No, en serio No, en serio Nunca la has visto, güey No, en serio Nunca la has visto, güey Oye, imagínate ese monito Con la cara de Guille, güey Es que yo me imaginé Mono sexy Me imaginé la escena, güey Cuando dijiste eso Y por eso me dio tanta risa Che, güey ¿Ya la viste? Sí, esa fue mi amigo Sí, la acabo de... Lo más cagado es que A Guille así como que No le dio tanta risa Pero de repente Se empezó a reír Porque el gui... Porque el king Se estaba muriendo De la risa, güey King Es que Aún así Nadie va a superar La risa de Guille No, ni se te ocurra Mencionar ese video Ah, bueno Es que lo que... Ah, igual le voy a contar Estamos entre amigos, güey Ah, ahí tengo un save, güey Sí, díselo Es que Este Mauri estaba jugando I Wanna Be The Legendary Needle Y se quedó en un save Y le estaba costando Entonces Que Guille dice Oye, güey Para que ese salto Se te haga más fácil Agarra el pixel, güey Que está Al lado del save Y va y agarra un pixel O sea Nada que ver O sea Agarrar pixel Para que lo entiendas Pegarte a un bloque Ajá Y va y agarra un pixel Nada que ver Ajá Y entonces este guille Se empieza a reír Y dice No, güey No, el pixel De la derecha Del C, güey Y va a Mauri Y agarra la izquierda, güey Estúpido Y este guille Se empieza a re cagar Se empieza a re cagar De la risa Presente, güey Sí, güey Fue la troleada más épica Que he hecho en toda mi vida Es que, Guille Agarra este Este Renzo Y nos escribe en chat Todos dejamos de hablar Para que Josh piense Que su computadora Es una mierda Pero Josh Josh lo vio, ¿no? Y entonces este pendejo Así como que tratando De llamar la atención De todos Y agarra a Josh Y le dice No te preocupes, Renzo Yo ya leí tu mensaje Y dice Renzo Este Y se fue de la llamada, güey O sea La ida más disimulada Del planeta Y nos estábamos cagando De risa Toda la noche, güey Este Este Ah, no es cierto, güey No fue por eso No Fue por él Agarra Y le dice Este Es que Mira, lo que pasa, Guille Es que Como yo le había dicho antes A Josh Cómo hacerlo de Josh to play Ha muerto Cosas así Con el diagonal me Entonces Este Renzo No sabía, güey Y estábamos Josh y yo haciendo eso Y Renzo no sabía, güey Y como que Y nos pregunta Oye, güey ¿Cómo se hace eso, güey? Y yo le digo a Renzo Mira, güey Escríbese Diagonal Lib Y dice este, güey A ver, güey Y va y le escribe En el chat Y solo 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 Oímos, güey Que se fue de la llamada Güey Nos empezamos Pero a cagar de rica Y lo peor de todo, güey Es que luego regresa Y dice Güey, no puedo Es este Bueno, este tipo Es estúpido ¿O qué? No, güey Es súper ético Y el primer día Y el primer día Que me reí, güey Fue bien cagado Estábamos ¿Tú te acuerdas De unos muñequitos Que salían en el 5 Llamados Los Loonies, güey? Yo no No, le digo a Guille, güey Él es de mi edad Sí ¿Sí te acuerdas? Sí Bueno, no sé si te acuerdas Que decían que esa canción La de Buenas Noches O algo así Que al revés Decían cosas satánicas, güey ¿Sí te acuerdas? Ajá Bueno, se hace cuenta Que esa noche, güey Estuvo bien mamón Porque Se hace cuenta que Este Roberto Se le cayó la llamada, güey Estábamos Roberto Renzo y yo, güey Y a Roberto Se le cae la llamada, ¿no? Nosotros decimos Que mierda, ¿no? Pobre, güey Y en ese momento Se cayó toda la llamada, güey O sea, a los tres Y entonces yo me reconozco Conecto de nuevo Y el primero que me conteste Renzo Y está todo tembloroso De la voz, güey Me dice Güey, es que no chingues Explotó algo allá afuera Y unos güeyes Empezaron a gritar Y toda la voz se fue Bueno, no mames, güey Pues, ¿qué habrá pasado, no? Ya después supimos Que un transformador Había explotado Pero bueno La cosa es que estaba Súper tembloroso El Renzo, güey Y dice A ver, espérame, güey Voy a salir al cuarto Al baño Sale de su cuarto El pendejo Y se le atraviesa a su tío Ya se andaba muriendo El güey del susto Y su tío Hasta le preguntó Que si no había escuchado eso Y le dijo No, pues sí Y ya no, estaba Estaba todo normal, güey Ya regresa Renzo Ya regresa Roberto, güey Y dice Dice Roberto No, qué onda Qué pasó Es que se me cayó La conexión Y ya estábamos Todos bien, güey Y ya que regresa Renzo Ya estábamos los tres Y pum Me caigo yo, güey Se me cayó La conexión Entonces estábamos Bien psiqueados, güey Así como Qué mierda Qué nos está pasando, güey Y todos bien asustados Y no se nos ocurrió Mejor manera De pasarnos el susto Que escuchar esa canción Al revés, güey Pero se cuenta Que estuvo bien chistoso Porque yo puse El mezcla estéreo, güey Para que ellos Escucharan el audio De la computadora Pero mientras yo Estaba escuchando La canción, así Estaba ya todo Todo Medio Medio Pues medio Psiqueado, güey Y de repente veo que Moví el pie Pateé la cama Y la toalla se movió Bien ojete, güey Entonces me asusté, ¿no? Y entonces Ya les iba a contar De que me asusté de eso Y este Y riéndome Hace cuenta que Cuando termina la canción, güey Activé de nuevo El micrófono Le digo Güeyes Y se escucha Como Roberto le hace ¡Woo! Y dejó de hablar, güey ¿Para qué? Y dejó de hablar, güey Y como que ¿Por qué? Se asustó Es asustó Es asustó Cuando yo dije Güeyes Se asustó Es un cagado, güey Porque empezamos a cagarnos de risa Y le empiezo a decir a este Renzo Güey Roberto ya no contesta Y de repente nada más lo escuchamos Que empieza a toser a lo lejos No, güey Ese día también Pobrecito Bueno, amigos Ya me voy Pero antes Antes Os quiero mostrar algo ¿Qué hice? ¿Listo? ¿Os queréis? ¿Mostrarnos algo? Antes de que te vayas Ve el video Ve el video Es lo de que te digo De la risa de Guille Sí, güey Qué culero Te dijo Guille Que no se lo enseñe Que no lo No me lo enseñe No, sí Toma en confianza No Best risa ever A ver, cuatro minutos No, boludo ¿Qué me da con este? Güey Ya acabó El Cheguille, güey Ya ni se escuchaba El güey Bueno, amigos Ya me voy Pero tengo que enseñarles algo ¿Qué cosa? Dura tres minutos con treinta y cuatro ¿Qué cosa? Ah, escuchen Escuchen Ya para despedirme Y bueno, ya Se repite indefinidamente Bueno De plana me gusta Gracias, güey Ya, pues ya Ya la tengo terminada, güey Nada más falta mezclar bien Ok Pero tengo que subir primero El de Mistia, güey Ok Porque esa El de Mistia Es del Touhou 9 Y esta madre es del Touhou 10, güey Y estoy subiendo Si te diste cuenta Empecé con el Touhou 6 Luego Touhou 7 Luego Touhou 8, güey Sí Guau Me cayeron bien, güey Güey, es que son Son una mamá de esos, güey O sea, pero no en el más sentido Ya sé Habla de que te la mamá Y más el Renzo, güey O sea, o sea Me caen los dos bien Por igual, pero Lo que dice el Renzo, güey No Igual T T La versión gratuita Entre comillas Y obviamente van a haber trampas ¿Qué hay acá? ¿Qué? JML for the win Eso fue tanto JML for the win 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 Y ya está. Y ya está. ¿Por qué hago esto si tengo pixel? ¿Y por qué no sale Junka? Ah, sí. Bueno. Ya lo vi en Guille. Está bien. Lua. Falta, ¿pero qué falta? Adiós. Aquí está. Ya. 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 La versión completa de Unity cuesta $5,000 dólares. $5,000 dólares. $5,000 dólares. $5,000 dólares. ¿Cuánto sería, güey? No sé, güey. Muchísimo más barata. Muchísimo más barata. Pero aún así cara. A ver, $100 dólares sería como $10,000. ¿Qué onda conmigo? Como $1,000 pesos, ¿no? $1,500 o $2,000. Bueno, qué sé yo. ¡Aleluya! Ese mundo es un asco. Y bueno. No me costó, me aburre. Y no sé cómo voy a editar el video. A lo mejor solo muestre cuando agarre todas las gemitas. Lul. Y a la VR. Sí. Ah, Miku. ¿Qué? Miku? We love Miku. No. No, Dios. Dios. Holy shit, my nigga. ¿Saben qué? Estoy tan aburrido que no voy a continuar con este juego. Hasta aquí se quedan cachorros. Bueno, hasta aquí termina esta parte. Este... Leonardo DiCaprio alias Jones. No... No se puede despedir. Ya que se fue a dormir. Son las 6.48 de la mañana. Pues también. Es bien temprano. Y pues... Sí. Es muy temprano. O sea... Hoy empecé a grabar YouTube. Como a la 1 de la mañana. Y ahorita avance mucho. Bueno, es como que jugué todas las horas. Desde la 1 hasta las 5. YouTube. Pero bueno. Avance muy bien. Bueno, como sea. Les vale verga lo que diga. Así que... Nos veremos en la siguiente parte de Ivana Videoibiotepue. Pfff. Con la Miku termina... ¿Qué? Pasándome la Miku y... Guajajaja. Lo que siga. Adiós. Despídete, Ken. Jalalo. Chao. Hasta el 30 más, a ver. Quieras morir. Solo ahorita la Miku. Es pingüe. A morir. A la mergadillos. A morir. Pregúe. Las ruedas. Gracias.